Realmente lo que me pasó a mí es que antes de llegar estaba durmiendo normal, tranquilo y entonces en esa plena curva mi cuerpo se voltea involuntariamente donde yo me asusté y menos mal que estuve con mi cinturón de seguridad. Ahí el cinturón prácticamente me salvó la vida donde el bus se cayó para el lado derecho donde todas las personas que estaban al lado derecho murieron y habían varios heridos. Hay una, como si fuera una lata que divide la carretera, eso prácticamente cortó a todas las personas y me apretó porque quedé colgado yo en mi asiento, quedé colgado cuando el carro volteó y me apretó la parte del estómago y me golpeó en mi cabeza con un asiento. ¿Tú viajabas con tu papá? Sí, con mi papá viajaba. ¿Viajabas a Chimote? De marinera, una presentación marinera. Nos estaba invitando a Tres Jara, pero con lo sucedido ya no se pudo llegar a, no pude hacer mi presentación. ¿Mi papá siempre te acompaña en todo? Sí, mi papá siempre me acompaña en todo, nunca me abandona. ¿Qué sufrió él? Se golpeó la parte del pie, resultó con un bolito y el codo, que no podía moverlo.